El diputado por el Distrito 31, Juan Antonio Coloma, se refirió a los alcances de la promulgación de la Ley de Control de Armas. Se ha promulgado la Ley de Control de Armas, una ley que tramitamos durante varios meses en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde yo soy parte y donde viene a poner fin a una de las cosas más injustas que había, y era que quienes disparan armas, armas hechizas o armas no inscritas, en la práctica no tenían sanción. Hoy lo que viene a hacer este proyecto es a sancionar duramente a quienes poseen estas armas hechizas, a quienes tienen armas no inscritas, y sobre todo también, por ejemplo, a quienes disparan y con una bala loca muchas veces terminan lesionando, incluso dando muerte a una persona inocente. Pero además este proyecto de ley endurece las sanciones a quienes entran a robar a las casas, a locales comerciales o a cualquier parte con armas. Eso va a ser un agravante fundamental que va a llevar a que las personas tengan la obligación de cumplir pena efectiva en la cárcel, que queden presos. Eso es lo relevante de esta norma. Así que estoy muy contento de poder decir que logramos sacar adelante una norma que lleva mucho tiempo en el Congreso, lo tramitamos en la comisión de la que me tocó trabajar en la Seguridad Ciudadana, y que hoy día esto aumenta las sanciones de forma muy drástica, muy violenta, para quienes cometen delitos, sobre todo para quienes con armas hechizas o armas no inscritas se pasean por la vía creyendo que pueden tomarse la justicia por sus propias manos. Aquí lo que es un avance gigantesco para que estas personas tengan pena de cárcel. No hay que esperar que los jueces la apliquen. La norma está hecha para aplicarle y ojalá que no se le busque la quinta pata al gato para poder evitarla, porque lo que la gente quiere es que los delincuentes, de una vez por todas, estén presos en la cárcel y no libres en las calles como muchas veces queda en el día de hoy.